...con la mejor de las cartas de presentación. Las chicas que dirige Jorge Dueñas son las vigentes subcampeonas de Europa. Tiene el hándicap de ser un equipo a batir, ¿no? Y tiene lo bueno de que somos conscientes de que somos capaces de hacerlo bien. Conseguimos una medalla en Macedonia y conseguir una medalla en China sería ya, pues yo creo que... ...el sueño de muchas de estas jugadoras que llevan ya mucho tiempo es por seguir estando ahí en la élite. Ya no seremos la selección de España que casi nunca consigue cosas, pues no, yo supongo que nos respetarán bastante más. Jorge Dueñas, el seleccionador, ha conseguido reunir a un grupo de jugadoras muy unido, en el que hay por encima de todo muy buen rollo. El ambiente de autoconvicción que se ha generado en el equipo permite albergar esperanzas de hacer algo grande. Todas las jugadoras que vienen al equipo nacional transmiten eso, ¿no? Que ellas quieren mejorar, quieren que el balomano femenino también tenga su repercusión y que lleguemos a las cotas que ha llegado el masculino, ¿no? Pues a nosotros también nos ha gustado, hemos tenido ese éxito que nunca hemos tenido, hemos luchado siempre por ello. Y ahora mismo nos gustaría volver a repetirlo y si conseguimos una medalla de oro, pues ya sería más. En la portería, Michela Ciobanu, de origen rumano, aporta su experiencia bajo los palos y forma una gran pareja con la salmantina Cristina González. Son diez años de diferencia en los que ella, aparte, ha vivido muchas cosas y a mí me ha ayudado mucho a aprender, a lograr mayores objetivos y sin duda ha sido una gran ayuda. Tenemos una conexión entre nosotras muy fuerte. Yo aporto mi experiencia y a su vigor y yo creo que con esto lo hemos hecho muy bien. Pienso que tenemos una portería con buen equilibrio, con un contraste entre juventud y veteranía, que yo creo que eso nos garantiza un rendimiento siempre, pues por lo menos siempre medio y en determinados momentos altos. Jorge Dueñas puede presumir de tener en su equipo a la mejor pivot del balomano europeo, la biguesa de Goña Fernández. Estoy teniendo suerte, pero bueno, creo que eso también va a veces un poco por rachas, ¿no? Puedes estar en un momento muy bueno, como a lo mejor en otro momento por circunstancias, pues estés menos efectiva de cara a puerta, ¿no? Lo importante es intentar mantener una línea regular e intentar ser un poco constante. Tanto Begoña como Verónica, que son las dos que suelen ocupar esa demarcación, creo que son dos pivotes de primer nivel internacional. Y además no olvidemos que también tenemos pivotes en España que pueden garantizarnos un buen nivel, ¿no? Lo bueno que nos dan Begoña y Verónica es también que nos dan un equilibrio para el tema defensivo. Begoña Fernández es una de las cinco jugadoras que el equipo Navarro del Ixaco, el campeón de Liga, aporta a la selección, junto a la eficaz Nelly Carra en los 7 metros, la extremo Eli Pinedo y las centrales Macarena Aguilar y Andrea Bernó. Que es una pequeña base, pero bueno, sí que es verdad que cuando llegamos a la selección nos olvidamos un poco, ¿no? Del origen de cada una del club y, bueno, intentamos hacer un grupo lo máximo posible unido. Nos gustaría que todos los equipos tuviesen más jugadoras nacionales, ¿no? Porque eso daría más opciones de que las jugadoras nacionales tuviesen más minutos y eso iba a repercutir en la selección, ¿no? La capitanía de la selección es para la malagueña Noelia Oncina, del Mar Valencia, mientras que la recién llegada Marta López, del Alcobendas, es la pipiola del equipo. Tienes que disfrutar de lo que haces, que lo más importante y cuando las cosas salen bien es cuando disfrutas y sobre todo eso la constancia, porque esto no es llegar y ya está. Tienes que seguir trabajando y tienes que seguir aprendiendo siempre, siempre se aprende. Siempre he escuchado un vamos Marta, un venga y eso lo agradezco muchísimo. Y consejos de mis compañeras, tanto de Carmen como de las demás. Y sobre la pista y fuera de ella destaca la canaria Marta Mangué, la única que no juega en España y que desde hace tres temporadas forma parte de la iceberg de Dinamarca, algo que la ha convertido, sin quererlo, en la más mediática del equipo nacional. Yo creo que la base es parte del buen rollo que se genera en el equipo, en el vestuario. Si está el vestuario bien, yo creo que en la cancha se puede hacer bastante esposa brillante. Marta lo que nos da es un poco el talento y la jugadora que puede desbordar de forma natural, porque es una jugadora que tiene mil recursos para poder superar las defensas contrarias. En definitiva, un equipo que camina con paso firme, muy compensado y que tiene hambre de victorias y sed de títulos. Los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, están en su horizonte, tras el palo que supuso quedar fuera de los de Pekín en los despachos.